Ricardo Arjona puede ser amado por unos y odiado por otros, pero no cabe duda que al menos en Latinoamérica es muy conocido. No tanto así sucede en Europa, o en este caso específicamente en Moscú, donde el músico puso un video de Instagram donde viajaba en metro, en el cual se volvió muy inspirador diciendo que su carrera alejaba a cualquiera de la realidad y que solo buscando la calle se vuelve a la calle y a sus historias. Aunque esto en Latinoamérica fue traducido a que realmente nadie lo conoció y no le dio importancia al cantante que realmente se veía como que quería ser muy notorio. Por lo tanto ha sido viralizado este momento en las redes sociales.